Amigos, hoy estoy en este cafecito, restaurante, y bueno, se llama De Café, y se encuentra aquí en dieciséis de septiembre entre Revolución y Madero, y esta mañana nos va a platicar lo que ofrece este lugarcito su propietario, ¿cuál es tu nombre? Carlos Alberto Ruelas Arrano, a su orden. Carlos, platícanos, ¿qué podemos encontrar aquí en De Café? Pues mira, podemos encontrar lo que son bebidas, lo que son cafés, látex, capuchinos, aguas, tizanas, smoothies, frappés, también contamos con desayunos desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde ahorita, yo creo que los próximos días ya vamos a estar cerrando hasta las ocho de la noche. Bueno, aquí vemos que tienes un pizarrón, una pizarra, y aquí ofreces algunas cosas. Sí, de alguna manera tenemos algunos dibujos ahí, hay gente que pasa y los ve como si fuera un menú, pero manejamos todo eso, lo que son los chilaquiles, hot cakes, omelés, baguettes, sándwiches, hamburguesas, pastas, arrachera, milanesa, pescado empanizado, o sea, el menú es grandecito, todo muy rico, por cierto. Pues hacer la invitación para que te visiten en este restaurante que se llama De Café. De Café, así es, aquí, pues, que nos visiten, es el restaurante del centro, la gente que ande por aquí, por el centro, puede venir aquí a acompañarnos y los vamos a consentir. Ahí está la invitación, amigos, visiten este lugar, hay que apoyar a los locatarios del centro de la ciudad, hay que consumir lo local, así es que venga a disfrutar de un cafecito, un desayuno, o en la tarde también, un rico café. Así es que. La mañana muy temprano pueden estar aquí, o sea, el problema de estacionamiento, pues, no hay mucho ahorita, ¿no? Así que aquí todavía nos permiten este que se puedan estacionar dos o tres vehículos aquí enfrente. Y además tenemos estacionamientos aquí en el primer cuadro de la ciudad, así es que por eso no se preocupe, hay que visitar el centro de la ciudad. Continuamos. Amigos, y bueno, ahora estamos en esta tienda, ¿cómo se llama esta tienda? Se llama El Delfín. El Delfín, ¿cuántos años tienen con esta tienda aquí en el centro? Ya tenemos cerca de 15 años aquí trabajando, ofertando producto de moda y también producto turístico. Gracias a Dios, fíjese que a pesar de la pandemia siempre ha habido gente que viene y visita La Paz, sea para trabajo y siempre La Paz ha estado incrementándose en cuestiones de turismo. La verdad no ha bajado, fíjese, nosotros siempre el turismo ha sido una constante, constante que no, a pesar de la pandemia, se ha estado manteniendo el turismo y creemos que va a seguir. Esa es la idea que tenemos que va a seguir porque ha sido una constante, ¿verdad? Y pues estamos... Eso es importante porque ustedes no solamente ofrecen los souvenirs, también tienen playeras, sudaderas, ¿qué más ofrecen? Bueno, ahorita pues yo creo que lo importante también es estar innovando y surtiendo lo que la gente está buscando al momento de la moda que se está usando. Entonces, eso es importante ahorita para refrescarla, el que la gente venga, el tener lo nuevo, lo nuevo, ¿no? Eso es muy importante y es lo que hemos estado viendo de surtir lo que la gente está buscando, que no venga la gente y que no encuentre el producto que está deseando. entonces eso hemos tenido mucho cuidado y siempre tener pues algo para el turista. Así es. Aquí, haga la invitación para que visiten este lugar. Con mucho gusto estamos para servirle y pues moda y algún souvenir para sus... Si va a salir o si está visitándonos aquí en la ciudad, pues que venga por alguna playerita, algún llaverito, algo, ¿verdad? Con mucho gusto. Son bienvenidos. Va a estar muy bonito este diciembre, no se desanimen. Vamos a entrar dentro de una normalidad, siempre cuidándonos a una sana distancia sobre todo, pero vamos a disfrutar este diciembre como familias, ¿verdad? Muy bien, gracias. Ahí está la invitación, nosotros seguimos aquí en el centro de la ciudad. Estoy muy encantada de poder estar en esta tienda de regalos que se llama Evelyn. Estoy viendo muchas opciones para regalar hoy en este mes de diciembre. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Mari para servirles. Mari, platícanos qué podemos encontrar aquí, qué ofrecen. Pues nosotros ofrecemos una gran variedad de peluches, tenemos personajes, tenemos cajas de regalo, tenemos bolsa, tenemos algunos accesorios como monederos, carteras para caballero y pues sobre todo también tenemos globos, globos ya sea para novios, para cumpleaños. Estamos aquí en el centro a la gran disposición en lo que se les puede ofrecer. Y bueno, aquí también podemos encontrar estos moños que ustedes los fabrican, tenemos lo que es pues las envolturas en sus diferentes tamaños, formas, contamos con cajas de cartón, contamos con cajas blandas, tenemos también a la venta nuestras mochilas, ya tenemos muchos años, mucha gente ya nos conoce, ¿verdad? con la venta de mochilas para jóvenes, niños y bebés, también pañaleras, mochilas kinder para los pequeñines que van iniciando en las clases, en el zona escolar. Pues nosotros no estamos aquí en la calle Revolución, estamos entre 16 de septiembre y Reforma, estamos aquí de lunes a domingo, de lunes a sábado estamos de 11 a 6 de la tarde y los domingos de 10 a 3 de la tarde. Nosotros les ofrecemos pues buenos precios, nuestros precios son muy accesibles, estamos aquí en toda la disposición para atenderlos y ofrecerles sobre todo un buen servicio y un buen precio. Muchas gracias, amigos, seguimos aquí, en este lugar. Amigos, seguimos en este recorrido en el centro de la ciudad, estoy en esta tienda que se llama Discomanía y ¿cuál es su nombre? Jaime Medina. Jaime, ¿qué podemos encontrar aquí en Discomanía? Pues desde bocinas, música, memorias con música, cargadores para celular, micrófonos, diferentes surtidos de cuestión de música, en discos originales y todo tipo de accesorios para lo que es de la música. También estamos observando que tienes radios, radios de todos los diseños, tamaños, ¿los busca el cliente? Sí, de hecho, lo busca mucho ahorita los radios AM, FM, lo que son multibandas y lo que se usa mucho pues son los para memoria, todos traen para memoria y son recargables, hay unos que son solares todavía. Por ejemplo, ahora está muy de moda estos, los AirPods, que son este, estos, más o menos, ¿cuánto cuesta un Airpods? Ese se sale en 250. ¿Y es recargable? Es recargable, sí, garantía de tres meses. ¿Qué es lo que más te piden en canción, en música? Pues ahorita lo que es aquí, lo más regional es lo que es la banda, reggaetón, lo que es cierreño y norteño, pero tenemos todo tipo de música, desde navideña, instrumental, electrónica, de todo tipo de música manejamos. ¿Qué horario manejas? De 11 de la mañana a 9 de la noche. ¿Dónde estás ubicado? Estamos ubicados en el mero centro de la ciudad de La Paz, es Avenida Revolución 1429 entre Reforma e Independencia Centro. Ahí está amigos, así es que hay que visitar Discomanía, quiere música, puede venir aquí y traer su USB o puede comprar aquí una memoria ya con música incluida, así es que es una excelente opción y más opciones que aquí les estarán ofreciendo. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias a ustedes y pues aquí nos esperamos aquí en Discomanía del centro. Así es amigos, yo continúo con este recorrido aquí en el centro de la ciudad. Amigos, seguimos, ¿hay nacimiento? Bueno, ya nos agarró aquí platicando con el señor Mario Sánchez. Mario Sánchez es el propietario de esta tienda, esta tienda se llama Sonata y miren lo que me encontré, qué maravilla, esto es un arte, esto se realiza, esto se confecciona aquí en esta tienda, esta es una muñequita y aquí pueden encontrar varias opciones para esta Navidad desde sombreros, ¿qué es lo que ofreces? Sombreros de varios modelos, la temporada ahorita viene más forrada que viene como tela, está por llegarnos ahorita sombrero nuevo, modelos nuevos, tejidos, unos monos, todo para niños en cuestión de pantuflas y ese tipo de cosas también para niños. En el caso de los sombreros, ¿quiénes los visitan más, las mujeres o los hombres? Porque sabiendo que... Ahorita, fíjense, ahorita el sombrero es unisex, más que nada, tanto hombres como mujeres... Estos son unisex, por ejemplo, a ver, muéstrame uno, este lo vamos a mostrar. Ese es un tipo cordobés por la copa. ¿Y esto cómo va? Ajá, así, ¿verdad? ¿Cómo me veo? Claro, sin cubrebocas y sin lentes, ¿no? Pero pues debo traer cubrebocas. Y bueno, ¿qué horario tienen y dónde están ubicados? Estamos por la calle Revolución entre Independencia y Reforma, el horario lo manejamos desde 10 de la mañana por lo regular hasta las 9 de la noche. ¿Cuántos años tienen ustedes aquí? Desde 1989 ya son 30 y 30 años, creo, 31. 31 años. ¿Cuál sería esta invitación a los subcalifornianos para que visiten el centro de la ciudad y que visiten esta tienda Sonata? Pues mire, que nos visiten ahorita por tiempo de pandemia, pues ya ve que no hubo tianguis y pues los esperamos acá. El centro sigue latiendo, como dicen por ahí y este, y estamos para servirle, ¿verdad? Muchísimas gracias, mucha suerte. Miren, me encontré este, este es un gatito, amo los gatos. Visiten esta tienda Sonata y aquí encontrarán también opciones para los regalos de esta Navidad.